Y hacemos todo lo que sea reciclado, digamos. Yo tengo un galpón grande con un montón de cosas, porquerías, si se puede decir, y las reciclo y las voy armando y voy haciendo motos, lámparas. A los chicos les llama mucho la atención y preguntan con qué se hacen, con qué trabajo les da. Me jubilé y dije, bueno, en mi trabajo no sigo más, no quiero saber más nada, voy a hacer lo que a mí realmente me gusta, lo que yo realmente quiero hacer. Bueno, todas esas son todos tensores de correa, todas, todas dan vuelta. La parte esta de arriba, si usted la ve, la cámara la puede tomar, es la parte de atrás de una linterna vieja. Y la parte, digamos, donde va cubriendo el motor, son de calefón. Para hacer una motita de eso, a lo mejor lo decís, eh, mirá esa motita y a lo mejor en tres días no la sé.